Vamos a hacer un pequeño homenaje Ahí, al gran Manolo Cánovas Y en sus casas Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Y las palmas, papá A bailar y a recordar El gran maestro, papá, ahí va Tu vida está rodeada de pobreza No tengas miedo, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Déjalo de más y ponte a luchar Tal vez soy pobre, tan pobre como tú Tengo mi madre, a mis hermanos y a mi hijo Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, luchar y triunfaré Y un destino cruel, en vida les llenaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré A bailar cumbia Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando en sus casas A disfrutar de un aniversario más De gran, de gran trugalá 36 años, papá Fíjate Arriba la gente de San Juan La gente de La Rioja, Catamarca La gente de Buenos Aires, presente La gente de La Rioja, cuarto A usted Que vive sola, sin cariño y sin amor Hoy a su puerta estoy golpeando porque sé Y aún nos queda mucho tiempo para volver A querer Perdón No le molesta si la acerco hasta llorar Con tu chulado mi corazón derramará Todo el amor que siento por esta mujer Ay, mujer Compréndame, señora mía Deja por ti Y sin medidas Le ruego a usted Que me comprenda Porque me gusta el amor Y la quiero Compréndame Señora mía Que me gusta el amor Y sin medidas Le ruego a usted Que me compensa Porque me gusta La amo Y como la quiero, papá Como la quiero A la Un día Guapa La gente de la gracia Arriba, Carly Arriba, Cuchul Vamos a ti